Su vida no esconde su vida, ante su familia no esconde su vida, ante su familia no esconde su vida, ante tu familia no la esconda, pero cuando tu vida no está esconda, usted tiene que sentirse de una manera, usted resplandece como el sol, cabrón, lo que este es, y el cabrón que la acepte, no, que la acepte, madre, la acepte, pero lo que importa es su madre, su padre y sus hermanos, de ahí en realidad, que chinguen a sus malos hermanos. Que saque a relucir su pinche vida, Dios que lo bendiga y a mí que no me olvide, porque el pinche mundo está plagado de eso, no es nomás solo en el mundo, el pinche mundo está lleno de nada menos de lo que pasó, pero no te escondas, no escondas tu vida, no escondas tu vida, dime el puro putazo y la chingada, Yo no me asusto, pero no escondas tu vida, a través de como lo hablas haciendo. Pues que bueno que hablo con él, porque yo pienso que él siempre está ascendido, que tienen que esconderse, pero... Usted tiene sus derechos, hijo, usted sea lo que sea, usted va a ser mi hijo, va a ser mi hijo, no que diga que no es mi hijo, no sé que es hijo del vecino. No, pero el miedo, no, 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 yo ya hablé con él, dije, a mí me vale madre, porque yo con él no me asusto, si Dios así me lo dio, así yo lo acepto, igual como yo acepto a ustedes, acepto a Roberto, acepto a tu madre, acepto a todo el mundo. Yo cuando hablo, hablo, yo cuando hablo, hablo, cuando yo siento una cosa, la digo delante de todo el pinche mundo, a mí me vale madre, mi hija que no oiga. Como el día que estabas con la bocina y eso, a mí me vale madre, mi hija que no oiga. Yo tengo más facilidad de palabra, casi que un sacerdote, casi más que un sacerdote. Y yo platicé con él de hombre a hombre, y yo no me avergüenzo de la vida que él tenga, pero que no esconda su vida detrás de su familia. Ya se fue, él sabe lo que tiene que hacer. El sol no se tapa con un pinche dedo, ni a mí, si a tomar la sin pendeja, a mí no. El sol no se tapa con un pinche dedo, ¿qué tal? El sol no se hace con un un alí. El sol no se hace con un maldito de tiempo. El sol no se hace con un maldito de tiempo, pero el sol no se hace con un maldito de tiempo. Gracias por ver el video.